continuamos con este tema de tercer parcial estamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y homogéneas tienen que cumplir con todo eso que sean lineales que sean homogéneas y además que sean coeficientes constantes y cada una de estas funciones sean constantes de aquí para acá que esta ax sea una constante esta también y también todas las demás como este ejemplo que está aquí vean que tengo aquí dos condiciones la voy a usar esas dos condiciones recuerden cuando yo resuelvo una ecuación de n orden también aparecen n constantes si es de orden 1 pues va a ser una constante nada más la que va a aparecer queda la que estábamos fusionando anteriormente si es de orden 2 van a aparecer dos constantes voy a ocupar estas dos condiciones ahora ya no va a bastar con una condición si fuera de orden 3 voy a tener tres condiciones si quiero encontrar las tres constantes si es de orden 2 y tengo nada más una condición puedo meter la condición pero me va a faltar otra constante de encontrar o sea va a seguir siendo general la solución hay que resolver esa ecuación diferencial si es lineal si es lineal con coeficientes constantes y homogénea ya mencionamos anteriormente que se obtiene una ecuación característica una ecuación característica no convertimos las yes a m y el orden a grado como esta y no está derivada sería el equivalente a tener grado 0 convertimos la ecuación diferencial en una ecuación algebraica m a la 0 vale 1 y ahora me voy a enfocar solamente en resolver esa ecuación algebraica ya no va a ser de con derivadas ¿no? porque esta que está aquí es el grado no es el orden es el grado de la ecuación este era el orden aquí estamos hablando de una ecuación algebraica quiere decir que ahora la solución va a ser de una ecuación algebraica ¿cómo encuentro la solución de esa ecuación lineal algebraica? se puede factorizar ¿cómo se factoriza? podría ser m menos 2 por m menos 1 ah bueno entonces tal vez se pueda factorizar ¿no? si tengo un trinomio cuadrado este signo que está aquí se pone aquí al principio y después vas a decir dos números pero aquí es una resta ¿no? que restados te den que tres y multiplicados dos ¿cuáles son? dos por uno pero los dos negativos ah bueno menos por menos ¿qué te da? más entonces como son dos negativos más bien sería dos números que sumados te den tres multiplicados dos ¿cuál puede ser? dos y uno menos menos dos y menos uno ¿sí? dos números que sumados te den tres multiplicados te den dos si despejas ahí pues te va a quedar A igual a 2 sobre B si metes aquí la A te va a quedar 2B más B igual a 3 y haces otra vez despejas ahí ¿no? sumas estos dos este lo conviertes en bueno ahí busca la forma de despejarlo ¿no? si no a simple vista ¿tú qué vas a decir? vas a decir a ver dos y dos y ¿qué dijeron? dos y uno sí como son los dos negativos pues son una suma ¿no? menos dos menos uno menos tres y menos dos por menos uno dos positivo entonces también se puede hacer así factorizando y si factorizas pues ya puedes tú despejar este puede pasar dividiendo porque está multiplicándose ¿cuánto es cero entre algo? cero cero es cero el mismo cero ¿no? este pasa sumando ahí está una solución ¿y cómo obtengo la otra? pues igual igual este lo paso dividiendo ya que es igual algo entre cero digo cero digo cero entre algo cero este pasa sumando ahí está la solución de la ecuación algebraica si yo quiero probar la solución que está correcta pues nada más metería en esta ecuación algebraica metería las soluciones quisiera probar que está correcto eso por ejemplo cuando vale dos dos por dos cuatro tres por dos seis ¿cuánto es cuatro menos seis? menos dos y ahí compruebo que es correcto el dos si es solución y el uno haría lo mismo quiere decir que es correcto que tanto el dos como el uno son soluciones de esta ecuación algebraica mas sin embargo ya dijimos cuando yo obtenga estas soluciones yo puedo obtener también las de la diferencial porque ya vimos que cuando son soluciones reales la solución de la ecuación de diferencial va a quedar así va a quedar Y igual a C1E y pongo aquí una M una de las M puede ser cualquiera de las dos no importa la orden ahí hice dos E pongo la otra M esta ya la solución explícita general si quisiera probar que realmente si es la solución que tendría que hacer si quiero probar que realmente esta es la solución de la ecuación diferencial pues lo mismo ahorita comprobé que estas eran de la ecuación algebraica que fue lo que hice pues metí aquí las soluciones en la ecuación algebraica aquí haría lo mismo meto la solución en la ecuación diferencial si quiero probar que realmente esa es la solución entonces tengo que derivarla hasta dos veces esa que está ahí tengo que sacar la derivada que sea la derivada de todo esto derivada de Y respecto a X puedo separar en dos derivadas y saco las constantes aquí es igual la derivada de E a la U es E a la U por derivada de U derivada de E a la U pues es a la U por derivada de U esta que es igual dos dos y esta que es igual uno uno o sea que esa sería la primera derivada aquí no vamos a hacer fusión de constantes aquí no se van a hacer funciones van a quedar tal cual así en este tema no se hacen funciones de constantes ocupo la otra derivada porque aquí voy a meter quiero hacer esta ecuación pues para probar que está bien la solución ocupo la otra derivada es decir ocupo derivar lo que ya tengo derivado tengo dos derivadas saco las constantes ya dijimos que la derivada de eso va a ser E a la U por derivada derivada de U derivada de esto va a ser E a la U por derivada de U derivada de 2X va a ser 2 derivada de X respecto a X va a ser 1 2X2 2X2 aquí tengo esta tengo también la primer derivada y tengo la solución tengo todo para probar para probar puedo ponerlo así o también lo puedo como así esto es la segunda derivada la solución o también la solución de la solución Esa es la segunda derivada Eso que está ahí Menos tres veces la primera derivada Toda la primera derivada por menos tres Toda esa Por menos tres ¿Cuánto es menos tres por dos? Menos tres Este por este Este por este ¿Cuánto es menos tres por uno? Y por último Dos veces la solución El doble de esta Dos por una Dos Más Dos por una Dos Pero así hago toda esa suma que está ahí Solamente voy a sumar términos semejantes Los que tengan Los que tengan el lado CX por ejemplo ¿Cuánto es 4C1 menos 6C1? Cero Menos 2C1 va a ser Más 2C1 va a ser 0 Y aquí va a ser ¿Cuánto es más C2 menos C2? Menos 3C2 Menos 2C2 menos 2C2 a la E a la X Y luego ese menos 2C2 más 2C2 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es más C2 menos 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 C2 Es la solución Solución Explícita General Vean que está espejada la Y Este tema siempre me va a dar La solución explícita Y es general Tengo oídos constantes Que pueden ser diferentes o iguales Entonces Hay que encontrar las constantes Si me dan condiciones Las encontramos Si no, las dejamos así general Voy a ocupar aquí de dos Condiciones para encontrar las dos constantes Si nada más me dieran una condición Podría encontrar una de las constantes nada más Y va a quedarme todavía otra constante Sería todavía general Entonces aquí me dan dos condiciones Hay que meter Las condiciones donde corresponden Ahí dice Y de cero Igual a menos dos Aquí está hablando Cuando la X vale cero La Y vale dos Esta Y que está aquí Pero esta no Esta dice Cuando la X vale cero La derivada Vale cinco Quiere decir que voy a ocupar Tener la derivada de esta Ya la tengo ¿Verdad? Esta derivada Sí La saqué para comprobar Si no hubiera comprobado O no pasa nada Si yo confío que está bien Mi solución No ocupo comprobarlo Sin embargo Para meter la condición Si ocupo derivar Seguro tiene que derivar De todas maneras ¿No? Al menos esta Para poder meter la condición Esta voy a meter Esa Y Y esta otra aquí Dice que la X vale cero Cuando la Y vale menos dos Menos dos es igual A C uno E vale cero la X Más C dos E a la cero Menos dos C uno E a la cero Más C dos E a la cero ¿Cuánto vale E a la cero? Uno Uno Recuerden que E a la cero Es así Bueno E a la X Es así Y E a la menos X Es así En ambos casos Cuando la X vale cero La Y vale uno Este va a ser uno Aquí también Voy a obtener Una ecuación Es lo que voy a obtener aquí Con C uno y C dos Con la otra condición Voy a tener otra ecuación Incluya a C uno Y a C dos Dice que la derivada vale cinco Cuando la X vale cero Ya dijimos que E a la cero vale uno Aquí creo que tengo otra ecuación Que involucra a C uno y a C dos O sea que tengo dos ecuaciones Y dos incógnitas Eso es como se disuelve Cuando tengo dos ecuaciones incógnitas ¿Puedo abrirme otros métodos? ¿Puedo hacer suma de restas? Discusión Si puedo Puedo despejar Sumar y restar ecuaciones Puedo usar una matriz dos por dos Y usar Cramer O usar inversa O usar Gauss Hay muchas formas Ahorita vamos a usar una Sencilla Que es simplemente sumar las ecuaciones En ejemplos Otros vamos a usar otras Que son con matrices Que es con Cramer Gauss inversa Para que vayan Recuerden Ocupar también eso En otros temas Por lo pronto Nada más Vamos a sumar las ecuaciones Pero yo ocupo Que se me elimine Una constante ¿No? De esas Si las sumo Son eliminadas constantes Puede multiplicar Por menos uno arriba Puede ser la de arriba O la de abajo Cualquier de las dos ¿No? Multiplicamos Toda esta por menos uno Por ejemplo Y le sumamos La otra Esta por ejemplo La ecuación uno Menos dos Menos cinco ¿Cuánto es? ¿Y cuánto es C1 Menos dos C2 C1 Menos dos C1 ¿Y cuánto es C2 Menos C2 ¿Cuánto valdría C1? Siete Entonces ya tenemos ahí La C1 Que es C7 ¿Cuánto valdría C2 Entonces? ¿Cómo obtener C2 ahí? ¿Instituyendo la C1 En las ecuaciones Sí En cualquiera de las dos Puede meter uno De preferencia Pero las originales ¿No? Ya sea esta O esta Cualquiera de las dos Por ejemplo Si metemos en esta Si metemos aquí Y la ecuación La C2 La C1 Entonces la C2 Pasamos a estar restando ¿Cuánto valdría? ¿Se le dio eso? Sí Entonces vean Que también Se hubieran obtenido La otra Por ejemplo Aquí metí eso En la Ecuación 1 ¿No? Pero también Se hubiera metido En la ecuación 2 Hasta la C1 Es la que ya tenía Se hubiera metido Aquí el 7 7 7 14 5 Menos 14 ¿Cuánto da 5 Menos 14? Entonces en cualquiera Que la meta ¿No? En cualquiera Le va a dar La C2 Igual A menos 9 Entonces C1 7 Es el 2 Es el 2 Menos 9 Vamos a meter eso En la solución Espírita general Este vale 7 Este vale 7 Este vale 7 Y este vale Y estaría Solución Explícita Particular Ella sería Y igual A 7 Exponente A la 2X A la 2X Eso que está ahí ¿Qué decía la condición? ¿Qué es lo que decía? Cuando X vale 0 Aquí está Cuando X vale 0 Y vale menos 2 Ahí cumple Y vean que también tenemos ahí Otra condición ¿No? Que dice Cuando la derivada Vamos a ver si es cierto Yo digo esto Voy a tener aquí Por 7 14 A la 2X Menos 9 A la X Esa es la derivada ¿No? ¿Qué es cierto? Otra condición Cuando la X valía 0 ¿Cuánto valía la derivada? 5 5 Entonces Esta hablaba De la derivada Esta condición Esta es la derivada Ya la derivé ¿No? 14 Menos 9 No 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 esa que está ahí en rojo es la derivada del azul entonces cuando cuando la x valía cero ¿cuánto valía la y? 5 ¿verdad? sí ahí está su solución la solución es el azul y la derivada es la roja es la derivada de la solución hasta aquí ¿alguna pregunta? no profe esta es la solución esta es la solución si no hay preguntas ¿hasta aquí llegaríamos? no era negativo el menos el 7 profe el 9 no ah sí ahí está este paso dividiendo ese signo yo hizo positivo si le pongo aquí negativo no me hubiera dado ¿no? o sea aquí me hubiera dado cuenta la hora de la secar cuando la x valía cero ¿cuánto valía aquí la y? como 16 negativo ¿no? o sea no me hubiera dado la condición pues si le pongo aquí negativo no me hubiera dado ninguna de las dos ¿no? porque también cuando hubiera derivado este aquí también menos negativo o sea ninguna de las dos me hubiera generado ahí la condición ya recuerden que cuando valía la derivada cero valía 5 y aquí no me da 5 ¿no? la derivada tampoco yo me hubiera dado cuenta que estaba mal ¿no? yo me hubiera puesto negativo aquí el 17 quiere decir que entre más recursos uses es más fácil que te des cuenta de los errores también ¿no? si nada más llegas a solucionar así a mano puede ser que esté bien lo haces bien todo los despejes y todo las actualizaciones saca las raíces bien todo te va a dar bien entonces tú puedes graficarlos te puede servir para ver para hacer comprobaciones entre más cosas le apliques ahí te vas a asesorar mejor de que esté bien lo que estás haciendo entre más trabajo le pongas ¿no? si no pues nada más hazlo así a mano y ya pero si tienes tiempo de hacerlo de otra forma distinta y ver otras cosas diferentes vas a ver ahí errores también puede haber errores aquí ya compruebo yo que está bien por ejemplo esta ya sabía que estaba bien porque ya la había comprobado ¿no? con las constantes con la C1 y C2 ya sabía que la solución tomaba esta forma ¿no? le pongo las condiciones y si lo grafico puedo ver que otra vez que está bien la C1 y la C2 otra manera si no lo quiero graficar voy a comprobar que está bien las constantes pero aquí directamente meto los valores digo aquí tengo mi solución meto el 0 si la X vale 0 ¿cuánto me tiene que dar aquí está Y? si me hiciera aquí el 0 va a ser E a la 0 vale 1 E a la 0 vale 1 ¿cuánto es 7 menos 9? menos aquí está este estoy comprobando que está bien las constantes ¿no? no lo quiero graficar igual hago la derivada que es esta y meto la otra condición si X vale 0 pues va a ser E a la 0 que vale 1 este vale 1 va a ser 14 menos 9 ¿cuánto es? 5 5 ahí también ya comprobé que están bien las constantes ¿no? o sea la solución estaba bien cuando yo comprobé la C1 y la C2 ahí estaba bien la solución o sea la forma pues esta forma ya las constantes sería ya metiéndole estos valores y comprobándolo así metiendo las X y viendo que tenía realmente la Y esta así la haría ¿no? es otra forma y la otra forma es esta graficando viendo aquí cuando la X vale 0 por ejemplo en la azul da menos 2 ya sé que la azul es esta y cuando la X vale 0 acá arriba me está dando un 5 por aquí así ¿no? me está dando un 5 esta ya sé que la roja es la derivada es esta ¿qué es lo que me refiero? si no hay preguntas hasta aquí llegaríamos gracias gracias profe recuerden que no hay examen no se lo olviden para que se conecten temprano con el equipo bye profe yo entré 15 minutos tarde no sé si me pongo en retardo ¿cómo te apellidas? Edgar esperé ah, espera perdón no, no no tenías falta tú ah, ok dale sale gracias Gracias. Gracias.